La unidad se compone de un equipo interdisciplinario de rehabilitación conformado por médico-oficiatra, kinesiólogos, fonaudiólogos, terapeutas ocupacionales, TENS administrativos y auxiliares de servicio, los cuales se desempeñan en diferentes servicios clínicos, de alta complejidad hacia mediana complejidad. Hay una cobertura de 24 horas y este aumento responde al aumento de la demanda y también al aumento de la complejidad de usuarios que ingresan por el diagnóstico COVID. Se acompaña el proceso de rehabilitación desde la unidad de emergencia adulto, unidades de cuidados intensivos, hospitalizaciones de menor complejidad, egresos que se dan del ámbito hospitalario e incluso pueden requerir hospitalización domiciliaria y además en la recuperación de ciertas funciones que se deterioran por el diagnóstico médico y también producto de una hospitalización prolongada. Nosotros principalmente trabajamos a través de la estimulación cognitiva, colaborando en el despertar de nuestros usuarios, de nuestros pacientes, en su conexión con el medio, manteniendo las funciones cognitivas básicas, para que estén más conectados con la realidad en este proceso tan complejo, promover poquito a poco y disminuir las secuelas en seromotrices que afectan a nuestros usuarios y ayudarlos en tareas tan básicas como, por ejemplo, volver a llevarse su comida a la boca, lavarse la cara, lavarse las manos, promoviendo que sean nuevamente personas independientes y autónomas, trae un proceso de hospitalización tan prolongado como lo que conlleva la enfermedad del COVID. El principal foco de los pacientes COVID es la deglución y la difonía. La deglución es este proceso de tragar y la difonía tiene que ver principalmente con esta disminución del volumen o de la calidad vocal. Y esto se produce principalmente con pacientes que fueron extubados, que estuvieron muchos días y la mucosa se va inflamando y eso se va mejorando también con algunos ejercicios fonobiológicos y con una evaluación previa para ver qué tan grado de sevidia tiene el paciente. Nosotros lo recibimos después de un largo proceso de rehabilitación que inicia, como ya lo han mostrado, en la UCI y finaliza aquí en el programa ambulatorio cuando los pacientes ya están en su casa, empiezan a hacer sus actividades, se empiezan a notar un poco más cansados o se nota más como en el día a día los efectos que pueden tener y nosotros intentamos hacer lo mejor posible para poder rehabilitarlo y que todos esos efectos que vienen desde arriba se empiecen a disminuir y queden de la mejor manera posible. Tenemos una parte siempre aeróbica que es la parte de función cardiorrespiratoria, en verdad, y también la parte muscular que viene asociada a toda la debilidad que iría en UCI que se tiene, a toda la debilidad asociada también a los días de hospitalización que normalmente son muy largos. Entonces todo eso es un trabajo en conjunto, tanto del área muscular como del área cardiorrespiratoria. Uno se apoya mucho con la familia, uno educa a la familia para que cuando no estemos nosotros, ellos sean nuestros coterapeutas y es importante tanto en lo emocional como en el apoyo de la rehabilitación. En este caso no contamos con eso. Claramente podemos ayudarnos con los modos de telellamada, pero no es lo mismo, porque si en esas condiciones los pacientes no pueden hablar, no pueden fonar, ellos tampoco se pueden comunicar. Pero la soledad es uno de los aspectos más relevantes y que nos ha jugado entre medio y en contra, pero debo decir que como equipo de rehabilitación hemos logrado ayudar y bajar un poco ese nivel con la cercanía que hemos logrado con nuestros pacientes.